Hazañas y victorias que solo en este programa podrás encontrar. ¡Griffins! ¡Defiéndete como puedas! ¡Gracias! En este lugar siempre habrá mucha diversión, risas y ocurrencias. No se rían. No se rían. Eso, 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 eso. Como dice el chavo, es lo que verás en esta vecindad. ¡Ay! 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 El chavo del ocho animado. De lunes a viernes a las ocho de la mañana. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. ¡Ay! Nunca había visto nada como eso. ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué? Tú la llevas. En estas aguas profundas una bella sirenita se meterá en problemas. ¡Sebastián! Su majestad, yo traté de detenerla, pero ella no me hizo caso. Ariel, yo sabía que esto pasaría. Aunque sus amigos se encuentren en peligro para evitar su travesura, siempre se saldrá con la suya. Torbellino, va muy rápido, despacio. La sirenita. De lunes a viernes a las ocho y treinta de la mañana. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Las nuevas y divertidas enseñanzas de Elmo nos acompañarán cada mañana. En estos episodios encontrarás todas las lecciones que necesitas para crecer. Así es, amigos, ¿cómo lo oyeron? El varón púrpura va a realizar una acrobacia en el aire y va a dibujar un número ocho. ¡Un maravilloso número ocho en el aire! ¡Ocho! 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 De lunes a viernes a las nueve de la mañana. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Katie, ¿qué estás haciendo? Abuelito, qué bien huele. Me gusta mucho este olor. Voy a dormir aquí. Sus historias siempre serán fascinantes. Porque quiero saltar y jugar como las cabritas. ¡Bebe! ¡Bebe! Porque la vida de ella es un cuento sin fin. Esta niña es muy lista. Vale. Tienes razón, mucha razón. Es digna de un hada y esta cabaña es un castillo encantado. Heidi, de lunes a viernes a las diez de la mañana. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Lloyd está enfrentando la terrible adolescencia. Ah, sí, ni el teléfono se ve como... Ah, o sea, estoy mal o tienes dos cabezas. Sí, ¿no lo sabías? Digo, eso no va a ser un problema, ¿verdad? En el espacio también las cosas se salen de control. Lo y del espacio. De lunes a viernes a las diez y treinta de la mañana. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. ¡Ganar la liga será un sueño de estos chicos! ¡Uno! ¡Let it win! ¡Que enfrentarán desafíos en el camino para lograrlo! ¡Tomen esto! Bayblade, de lunes a viernes a las once de la mañana. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Hola amigos, yo quisiera cantar hoy y no puedo porque... Tengo una rana en la garganta. Una nueva vida llena de magia y cuentos tendrá esta pequeña princesa. Cuando se mezclen estas pociones, la lluvia caerá en chaparrones. Sus amigos la acompañarán en este increíble mundo. La princesa Sofía. De lunes a viernes a las tres de la tarde. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno.